Hola que tal chicos, yo soy Arlex y bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Ailment Espero como siempre chicos, que se apoyen en este video, no se olviden de apoyarlo con su preciosisísimo like Vamos a ver por aquí continuar, vamos a ver como continuar esa historia, la cual está bastante interesante, vale Estamos en la parte de la armería, comenzamos y dice, aquí estoy, guardamos pistolas en algún sitio De por aquí, y mira, tenemos uno acá Cada vez que escuchamos esas musiquitas, porque hay uno, tenemos ahí dos, perfecto Oh, acá viene más Vamos, 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 vamos Muerto, me empezaron a quitar algo obvio, quedan más Muy bien Estamos por aquí Mi memoria estaba volviendo lentamente, entonces la pérdida de conocimiento me encontraba mal Por eso el doctor me pidió que fuera la sala médica, vale, tenemos aquí, nos curamos, 200 de 200 Consola de entrada a la armería, accesorio de negarlo, el arma está activada, por acá no hay nada Y seguimos, tenemos ya vida chicos, no, menos mal Opale Mira con eso, me están disparando ahora como rocket chicos ¿Ah? ¿Hay más o qué? Oh si, por acá hay otro Y por acá hay otro, mira Muy bien Oh Dios Qué cantidad que hay, ¿no? Vale, faltan dos nomás acá Muy bien Oh, queda 36 de vida Ya tengo este, dice ¿Qué será eso? Tengo vida Yo tengo este Esto va a ser como un escudo, ahorita lo voy a utilizar, creo que es un escudo lo que está ahí Vamos a ver qué más tenemos por acá 156 de vida La misma que tengo, dice Ya la tenemos entonces Una por aquí Velocidad de disparo Y otra arma, mira Wow Tenemos tres armas, no me he fijado bien de eso Bueno Bueno, entonces Dios, prefería estar en el bar ahora, dice Acá ya vinimos, ¿no? Listo Creo que lo que tenemos acá es un A ver si Es un escudo Activamos el que teníamos y cogimos ese de ahí Porque Vamos a irnos ahora Por acá No hemos subido, ¿no? Oh Dios santo, Dios santo ¿Quién es este tipo que tiene tanta vida? Mira Oh, Dios Tenía hartísima vida Mira, me sirvió bastante, bastante El El escudo, ¿no? Vale, ya murieron Vamos a ver, necesito, necesito algo Velocidad de disparo Perfecto Un kit que me viene súper bien ¿Dónde voy a ir ahora, dice? Ahora vamos acá Abrimos la puerta a 50 Quisiera utilizar el escudo Tengo como miedo Por acá no puedo Por acá Mira, aquí me está marcando esto En rojo en el mapa ¿Qué será esto? Ok Estos tipos no Oh, falta otro Vale Ah, sí Esta consola proporciona acceso Al arma de la nave Bip Habilitado el arsenal de armas Ahora tiene acceso a las armas Upale Una escopeta Ametralladora A ver cómo Ah, en la parte superior, chicos Tengo 750 puntos Esta cuesta 700 Es 550 1350 Bueno, vale la pena verla después ¿Para qué aparece este más? Puedes añadir 200 puntos de vida Oh, también se puede Bueno No sé para qué Pero se pueden añadir 200 puntos de vida Y Entonces, acá tenemos una caja Uh, me aumentaron la vida a 400 Uh, esta arma es como más potente Mira Bueno Tenemos la vida ahora en 400 Yo voy a utilizar ahora el El escudo Esto de aquí es nuevo, ¿no? Yo estaba allí Todavía estábamos Reese, Spencer, Chris Y yo Voy a utilizar el escudo Oh, santo Dios Santo Dios ¿Quién es este que disparaba eso? Mira, este A ver, hola Oh, ya no hay nadie Ordenador La puerta 49 ha sido desbloqueada Muy bien ¿Qué tenemos por acá? No abre ninguna de estas, por favor Tengo todavía el escudo Oh, my God Se me va a acabar Se me va a acabar Dios Oh Venga Ok Hola ¿Tengo escudo? Ya no tengo escudo Ya no tengo escudo Ojo Bueno Ah, vida 400 de 400 Excelente Aquí que tenemos Un ordenador Socorro La nave de Nostromo Está pidiendo ayuda A ese base Que alguien responda Tenemos alguna criatura ¿Una criatura qué? Volví, me aparece Nada Nostromo Me suena Pero no puedo ayudarles ahora Antes tengo que encargarme De mis asuntos Listo Tenemos ya algo En el mapa Marcándonos Aquí al lado derecho Dios mío Dios mío Espero que Arvin Este vivo Ok Oh Vamos Oh Perfecto Avanzamos Cuarto de la tripulación Oeste Muy bien Excelente La última vez Que vi a Arvoin Yo estaba aquí Espero no llegar Demasiado tarde ¿Qué? ¿Por acá abajo? Y aún no estoy provocando Y aún no sé Que está provocando Todas estas mutaciones Dice Hola Hay gente por aquí Necesito ver ¿Qué hay acá? ¿Esto fue lo que ya pasé ¿O qué? Oh my god Aquí a la derecha Mírense un poco Está cerrado Listo Está cerrado ¿A qué? ¿A la puerta qué? 52 Listo La puerta 52 Bueno Vamos a ver Entonces Subimos sobre aquí La 52 Está cerrada Oh Una horta Grandísima A ver Bueno Ok Vamos de a poco De a poco De a poco Oh my god Vale ¡Ay dios! ¿Qué les provocando Así a pocos? ¿Eh? Oigan Vale ¿Qué les provocando Así a pocos ¿Qué les provocando así a pocos? Entra 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 Pistola atropellada Dice No me ha gustado mucho Ay dios Un momento Eso está mejor ¿En serio hay más? Vale Bueno Falta más Oh Oh ¿Pero qué? ¿De dónde salieron? Oh Dios Santo Vale Vamos a darle Reiniciar nivel No sé De dónde salieron Todo ese poco Vale Listo Entonces ya sabemos ¿Eh? Vamos a darle por acá Bajamos aquí Aquí ven unos ¿No? Ah no Aquí no había nadie Vale Listo Avanzamos Ah Esta puerta está cerrada Vale Y por aquí no había nada A ver ¿Qué hay acá? No sé ¿Qué será eso? Y el último cuarto Va a ser el complicadito Entonces lo que vamos a hacer Sería Esperar un poco Como hicimos Aquí En la entrada Oh My God Está metiendo para acá Y ahora si no tengo vida Va a ser complicado Aquí no puedo coger vida A esta parte ya llegué Vale Tiene que llegar arriba Para abrirla Listo Entonces vamos a esperar Que sigan llegando Me faltan estos Me devuelvo Va Con calmita Los vamos a matar ¿Eh? Es como el boss Que ha 88 de vida Chicos Vale Vale Dios santo Estos son los más fuertes Mira Vale Vale 37 de vida Por favor Tiene que haber algún sitio Por aquí Donde yo pueda Tomar vida O algo Vale En primera parte 55 Acá Acá Por favor Acá Dios Perfecto Perfecto Un escudo Por aquí ¿Esto qué es? Ok No, no Todavía no me voy Todavía no me voy para allá Quiero saber Si la parte de abajo Es que no creo La parte de abajo Ya se había desbloqueado Nos vamos a matar A esos ahí Creo que si son muchos Me voy a poner el escudo Va Abrete Dios santo Bueno chicos Venga Pues esa no está Nada fácil ¿Vale? En el próximo capítulo Lo vamos a volver a intentar Hemos llegado Y hemos avanzado bastante Hasta esa segunda parte Donde estábamos Pero en la de arriba Lo hice mal O sea Me metí muy a lo largo Me metí muy rápido Entonces hay que irme Un poquito más calmado A ver si podemos De pronto recuperar Un poquito más de vida Porque esa última parte Está muy complicada Así que nada chicos Espero que les haya gustado Hasta la próxima Gracias por estar aquí Chao Chao